La Noticia de Pitrucchia La Noticia de Pitrucchia Qué bueno Es una situación absolutamente terrible Bueno, la verdad, mi tía Juana está allá Ella lleva 6 años, esperamos tener su guagua Y, la verdad, esperamos que todo pueda estar bien para las personas ahí ¿Y usted ha podido tener comunicación con ella? Bueno, la verdad, le mandé un mensaje de texto ayer Diciendo que esté bien, así que Cuando me mande uno, voy a saber cómo está Bueno, a todos los que están en el hospital en este momento Todo Chile está orando para ustedes Y ahora, León también manda saludos para ellos Así que tenemos la fuerza de todos los cantantes en Chile Está bueno estar León, en serio Tiene buena música, la verdad Para contar la noticia de ayer, hubo un terremoto En Punta Arena Arana Y lo que pasa allá... Ah, ¿cómo se llama? Punta Arenas Bueno, las personas no se comunicarán con nosotros ayer Para decir cómo pasó Pero en cuanto a los pingüinos Hemos escuchado que tenían muchos problemas Este terremoto era de 7.9 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pero no tan fuerte como el año pasado Bueno, no tan fuerte, pero fuerte Por los pingüinos Por los pingüinos, para protegerse ¿Sabes lo que ellos tuvieron que hacer? ¿Qué hicieron? Se pusieron a nadar Porque no querían que se le cayera un árbol Porque imagínense un árbol y un pingüino No bueno Es tan pesado ese árbol Pero ahora está en el agua Y tenemos un temor que se le coma un lobo del mar Y hemos escuchado algo de los tsunamis ¿De los tsunamis? Bueno, todavía todo está bien Yo creo que tenemos una de nuestras muñas que está trabajando allá Se llama hermana Egbert Ella tiene noticias de eso Hemos estado buscando los pingüinos Pero parece que será cabrón En la agua Entonces estamos Pensamos que están bien los pingüinos Buenas noticias, gracias Ya, perfecto Bueno, muchas gracias hermana Egbert Por su reportaje Y ahora vamos a volver a las noticias Aquí en Petriff Kent Empecemos con el tiempo Hemos disfrutado mucho sol Ha sido muy caloroso Pero bueno Eso es Sí, sí salió live ¿Hm? ¿Estás sonando? ¿Y creen está aquí? Ah Ahí está Ahí está Disculpe Eh Ahí está Ahí está ¿Aló? Ajá ¿Dónde? En Parasalona? ¿En serio? Ya Vamos para allá Ya Ya, mi amor ¿Su amor? Es que se recuerda cuando fuimos a ver un disco Ya Ya Después Allá Oh La última noticia Acabamos de recibirlo Lo que pasa es que hay un joven Atrapado en un árbol De las Arezas Y él no puede salir Tenemos que ir directamente A Arjona Sanchez Para ver lo que pasa Vamos a Arjona Gracias amigos del estudio Ok Estamos de vuelta Como podemos ver Tenemos nuestro primero Este ayudante Que es el encargado de la tripulación Juan Pérez Está tratando de tener una comunicación Vamos a tratar Por favor si me escuchas Diga algo Buenas ¿Cómo está? Bien ¿Cómo está usted? Disculpe que le interrumpimos ¿Tiene alguna noticia que nos pueda dar por favor? Bueno la verdad Una de nuestras preocupaciones Es que la verdad No tenemos contacto con este joven No sabemos si está vivo Lleva por lo menos se supone 23 minutos No sé si es sin comida Si es sin agua Y no sé si el sol le está pegando muy fuerte Pero tenemos acá una de las mejores cosas Para poder comunicarnos con él Recién compras Te fa la vela Así que el permiso Voy a seguir tratando de comunicarme con él Perfecto Así como todos estamos viendo Él está tratando de tener la comunicación con este joven ¿Qué escuchas? Diga algo Estamos muy preocupados en estos momentos Diga algo Hacemos lo posible Para que pueda comunicarse Este... Sabemos que todo va a estar bien A aparecer Ha llegado la ayuda Vamos Tenemos aquí Hola ¿Cómo es su nombre? Ah... John John Muy bien John Él es nuestro amigo de estos momentos Que nos viene a ayudar para sacar a este joven Nuestro amigo Juan Teres Está en la espera de este gran muchacho Que dice que tiene gran experiencia ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno Bueno Yo... Yo tengo 22 años trabajando en árboles Yo puedo sacar Este niño de ese árbol No... No hay problema Perfecto Así que como podemos ver Ya tenemos nuestra ayuda Yo... Yo tengo las herramientas Pues no le... Tomamos más tiempo por favor Salga Esperen Al parecer Al parecer Al parecer Al parecer Al parecer Tenemos algo más ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es? Lo agarro yo Ya Puede ser que esta sea la primera vez que tengamos comunicación De este joven Ah... Vamos a abrirlo Abrelo En estos momentos tenemos En nuestros manos Por favor Vengan La mano Estamos... Creo que tenemos contacto en estos momentos con el joven Por favor Queremos a ver si... Abre la puerta Vamos a ver Queremos a ver si... No, no, no... Esperemos que llegue Pinera Esperemos Quiero Pinera Que no hay esa frase ¡Liamos eso! Ya Vamos ¿Qué dice? Esta es la primera vez que tenemos... Noticias de él Ya... Pero déjame leerlo Déjame leerlo Vamos, léalo por favor Que no sé leer Estoy bien con las cerezas ¡Liamos! ¡Liamos! La historia en estos momentos es grande ¡Liamos! 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 Estoy bien con las cerezas Esto va a ser la noticia mundial ¡Liamos! 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 Esto va a ser para usted Esto recuerdo ¡Liamos! 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 No se preocupe Estamos... ¡Felices! Es un gran trabajo ¡Felicidades! ¡Liamos! 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 Este es el momento De nuestra vida y nuestra historia Continuamos Desde joven Así que... Usted que es la experta ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Pues... Tiene cerezas Entonces pensamos que va a ser bien Perfecto ¿Quién va a necesitar algo cuando salga de este árbol? Ojalá pronto Porque también necesita un poquito más agua Porque el puro cereza puede dañar la pobrecita Perfecto Como lo podemos ver en estos momentos entonces Nutrición Ha sido buena hasta el momento Con todo lo que ha tenido guardado ahí Va a ser posible para él El poder tener... ¡Tenemos rastros! ¿Está pasando algo? He escuchado ¿Qué pasa? ¿Está bien usted? Escucha Estamos preocupados Que hayan escuchado las ramas En estos momentos nuestros trabajadores están tratando de hacer lo mejor posible Este es su alcance Vamos a tratar de que todo pueda estar de la mejor manera posible Así que... Dijo que sí Tenemos... ¿Te comunico con nosotros? Dijo que sí Escuchémoslo nuevamente Dijo que sí Te voy a tirar agua para que tome ¿Podemos escucharle? ¡Hey! ¡Venga! Tienes que hacerte una vez bien Tienes que tirarte agua ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tratar de llevarle los suplementos ¡Súbe tú! Vamos a tratar de tirarle tu agua Que va a necesitar en estos momentos Así que por favor le hacemos pendientes Sigan continuando ¡Tienes que tirarte agua al niño! ¡Dilo fuerte! ¡Toma niño! ¡Hey! ¡Toma! ¡Ote de huevo! El agua... Están tratando de ser lo mejor Lo más profesional posible Para hacerlo Va a poder llegar al agua donde ellos Miren ¡No ha llegado! ¡Hey! ¡Támalo! Los intentos han sido un poco inútiles Vamos a tratar de tener nuestras mejores esperanzas A que pueda llegar el agua ¡No! 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 ¡Trace! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Malacito árbol! ¡No! Nuestro amigo Juan Pérez está muy decepcionado Con las cosas que ha estado haciendo Así que por favor Juan Juan Vamos por favor ¡Juan Pérez! Juan Pérez ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Yo pensaba que ya sabía más Pero no tenía una manera de... ¡Dale agua! ¿Y quién cree que es la mejor manera que podemos hacer? Algo que podamos hacer El país de Chile Necesita en estos momentos Que nos digan algo ¡Hey Tomy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor tengan cuidado con nosotros! Vamos a salir un poco ¿Pero qué creen que podemos hacer? ¿De esta mañana pueden planificar eso? Mira Yo he estado en esta situación Podemos cortar el árbol Y el árbol se va a caer Y el niño se va a caer con el árbol ¡Buena idea! ¿Estamos viendo que... ¡Buena idea! Voy a cortar el niño ¡Sí! Así que por favor... Vamos a ver ¿Qué es lo que va a suceder en estos momentos? Prepárense Voy a tratar de hacerlo Yo corto con esta. Estamos de vuelta. Queremos hablar con la madre. Por favor, pase nomás. ¿Cómo se sienten estos momentos? Bien. Bien. Sí. Explíquese, por favor. ¿Siempre hace lo mismo? ¿Cómo va a bajar, pienso yo? ¿Cómo cree usted que... Estaba toda la gente en Chile, está esperando. ¿Cuál va a ser la respuesta de... ¿Cuáles son las ideas que tenemos en estos momentos? ¿Qué crees que sería lo más efectivo en estos parques? Yo le diría que está cerca que saltara. Que saltara. Estamos hablando... Y queremos decirle a este joven. Su madre dice... Por favor, salte. ¡No! 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 ¡Chérete allá! ¡No! ¡No salte! ¡Tu seguridad está en peligro! ¡Chérete allá! ¡Chérete allá, hijo! Seguimos debatiendo en estos momentos. ¡Chérete! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡Pero quédita la madre! ¡Por tu seguridad! La madre está preocupada. ¡Chérete! ¡No! 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 Dice que no tiene tiempo para seguir haciendo esto. Hermano, por favor, usted no da la experta acá. Por favor, alejese. Siguiendo discutiendo. Siguiendo discutiendo. Siguiendo discutiendo. Estamos tratando de ver que los profesionales... ¡No! ¡Ya! Niño, vas a estar bien. Vamos a ver que es lo que es lo que es. Vamos a estar bien. ¡Tenemos un plan! ¡Tú no te preocupes! ¡Tenemos un plan! ¡Dime ya! Lo van a bajar. Este es lo mejor. Gracias. Acabamos de decir, con esta astucia que tienen estos jóvenes, ya parece que tienen un plan. Así que escucharemos lo que van a decir. Bueno, hemos decidido que va a ser lo mejor. Nosotros dos, subir el árbol. Vamos a subirlo. ¿Y qué más? Con cuerda. Con cuerda, vamos a subir y bajar el niño, nosotros. Es buen este plan. Es espectacular. Víde en mente una persona de Canadá. Ojalá que no se sientan locas de este personas, pero vamos a ver si este funcionará. Así que vamos a subir. Permiso. Como podemos ver, ya tiene su plan. Esperamos. Por favor, y decimos a las personas en Chile. Ténganse presente en sus oraciones de cómo puede este niño pueda salir bien. Veamos. Este es el momento del rescate. Veamos, por favor. Este es el momento del rescate. Podemos ver al niño. Es la primera vez que podemos ver la cara del niño. Donde lo pueden ver. Este está gordo ya, debe estar tanto comiendo tantas terestas. Sí, sí, sí. Están tratando de decirlo. Sí, 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 sí. Vamos, comemos toda la cuestión. Ahí está. Ya, sube. No. No te preocupes. Venimos. Y vamos a estar. Está bien. En estos momentos han tenido contacto con el niño. Están tratando de hacer lo posible para que en estos momentos le puedan poner su arnés. Puedan bajarlo y hacer de este rescate un éxito. Estamos preocupados. Las especialistas nos dicen que están preocupados de su vista. Están preocupados también de cuánta cereza está comido. Porque puede que quede constipado su estomalón y no puede ir al baño por unas semanas. Así que vayamos otra vez. Vamos, por favor. En estos momentos hemos pasado una cámara arriba del árbol para que pueda ver si tener el contacto con el niño. Y tener las primeras declaraciones. Pasamos con ustedes. Niño, dime, ¿cómo te sientes? Necesito usar el baño. Ah, sí, por haber comido tantas cerezas. No te preocupes, niño. No come cerezas. Tenemos todo acá para que tú puedas bajar. Sí. Así que no te preocupes, estamos acá. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Vamos a bajar y hacerlo. No te preocupes, niño. Y vamos a pasarte tus gafas. Aparecen no solo las personas, ni las personas chilenas o los del país. No te preocupes por este joven. Podemos ver también a nuestras amigas. Las amigas han acercado a nosotros para poder saber cómo está la salud de nuestro niño. Pero en estos momentos vamos a hablar con nuestra nutricionista. Ella nos va a decir cuáles son las preocupaciones que tenemos en estos momentos. Estamos preocupados acerca de los ojos de este niño. Está sin mucho sol, entonces necesitamos dar esos gafos para él. Entonces vamos a brindarle las gafas que necesita para que en el momento que salga pueda tener sus gafas y hacer de esto un éxito. Bueno, en estos momentos nos acaban de avisar que va a empezar el descenso. Así que por favor veamos. Veamos qué es lo que va a suceder. Lento, lento, lento. Con cuidado. Bien, lento. Esta es la primera vez que tenemos a nuestro joven tratando de bajar del árbol. Lento, lento. Lento. Ahí va. Está dando más lento. Demasiado rápido. ¡Como! ¡Como! Lento. 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 Estamos llegando al momento de la gloria. Este joven ha llegado al suelo. Chile, el solo corazón. Ha sido un rescate de éxito. La madre está feliz. Puede pasar. Puede pasar. Vamos. Por favor. Todo el día acá. Vamos. Vamos a ver. Lávate esa cara. ¿Cómo se siente en estos momentos? Feliz. Feliz. Le agradecemos a nuestros rescatistas por este gran trabajo. Ahora nuestros rescatistas se han quedado atrapados. Pero esto es otra historia y seguimos con nuestra programación habitual. ¿Dónde está Eliza? Ahí. El reto, ¿No? Gracias por ver el video.